La-ra-ra, Sebastian, LVDA Esa llamada a las 4 de la mañana ya yo sé qué significa Salió tomada de la disco, no quiere dormir solita, necesita Que vaya, vaya y que le dé calor Que le dé besitos, que la haga sentir mejor No es la que esperar, la mente me dañó Cuando tengo un mensaje, una foto me envió Cómo tú me tientas, cuando te quitan la ropa Y cómo me gusta tu juego, yo te sigo y me provocas Cómo tú me tientas, cuando te quitan la ropa Y cómo me gusta tu juego, yo te sigo y me provocas Es el efecto de extrañarnos, de besarnos paramos Hasta el punto que sin aire nos quedamos Y del mundo nos olvidamos Ella me da vida y en la cama nos matamos Básame el cuello y baby súbete Y el ritmo de la música encima de mí muévete A lo que tú quieras, que en la cama no hay límite No dejemos que esta noche la dañe la timbre Y cuando tú me llamas yo voy Yo voy Hasta donde tú quieras yo voy Yo voy El deseo de tenerte es demasiado fuerte Me pone loquito y rápido quiero comerte Y cuando tú me llamas yo voy Yo voy Hasta donde tú quieras yo voy Yo voy El deseo de tenerte es demasiado fuerte Me pone loquito y rápido quiero comerte Cómo tú me tientas Cuando te quitan la ropa Y cómo me gusta tu juego Yo te sigo y me provocas Cómo tú me tientas Cuando te quitan la ropa Y cómo me gusta tu juego Yo te sigo y me provocas Me has convertido en un esclavo de tu boca Y el olor de tu piel es que a mí me atrapa Sería un pecado no comerte toda Tú eres la droga que a mí me arrebata Y cuando tú me llamas yo voy Yo voy Hasta donde tú quieras yo voy Yo voy El deseo de tenerte es demasiado fuerte Me pone loquito y rápido quiero comerte Y cuando tú me llamas yo voy Yo voy Hasta donde tú quieras yo voy Yo voy El deseo de tenerte es demasiado fuerte Me pone loquito y rápido quiero comerte Esa llamada a las cuatro de la mañana Ya yo sé qué significa Te estaba esperando bebé Salió tomada de la disco No quiere dormir solita, necesita Vamos a do it Que vaya, vaya y que le dé calor Que le dé besito, que la haga sentir mejor No es la que esperar, la mente me dañó Cuando tengo un mensaje, una foto me envió Como tú me tientas cuando te quitan la ropa Y como me gusta tu juego Yo te sigo y me provocas Como tú me tientas cuando te quitan la ropa Y como me gusta tu juego Y como me gusta tu juego Yo te sigo y me provocas Hasta que por fin se nota la noche Yo soy Sebastián LVDA Dímelo al BVs Mercurín NM Entertainment CMI Empire Dímelo al BVs Y como me gusta tu Gracias.